La Argentina sin educación pública sería una Argentina sin premios Nobel, sin satélites propios, sin vacunas. Sería como un gran búnker de la libertad avanza. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Sergio Massa propuso elevar de 6 a 8 puntos del PBI la inversión en educación hasta 2030. Es una propuesta tan contraria a las de Bullrich y Milley que los copitos ya están organizando otro loquitosueltismo. Es una propuesta tan opuesta a Bullrich y Milley que en la embajada de los Estados Unidos ya la consideran golpista. Y no entienden nada. Este es el mismo Sergio Massa que... La idea es clara. Vouchers versus más presupuesto. De un lado, la privatización de la educación. Del otro lado, la educación pública que es ejemplo en todo el planeta. Con más presupuesto. O sea, a lo Néstor en sus primeros días de gobierno. Y es más, en esta situación de campaña, teniendo en cuenta lo que hay del otro lado, yo ya dejé de ver el tajaí de Sergio y ahora lo veo como tajo en la frente. O sea, del tajaí al tajo. Lindo nombre para un documental sobre la nestorización de Sergio Massa. Massa presentó su proyecto de financiamiento educativo con críticas a Milley, por supuesto, porque Milley es lo opuesto al financiamiento y a la educación. El anuncio fue desde el Centro Cultural Kirchner junto al ministro de Educación Jaime Persic y al jefe de gabinete Eduardo Guado de Pelo. Massa dijo, Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combate con educación y ahora resulta que la quieren cobrar. Están para el psiquiatra. Tremenda ironía de Sergio Massa sobre la propuesta de arancelamiento del candidato del anarcofascismo necrocanino hermanofílico. Tremenda ironía que ya fue desmentida, por supuesto. Dice Conan, el perro muerto de Milley, que Milley no está para el psiquiatra. Dice Karina, la hermanovia de Javier Milley, que Milley no está para el psiquiatra. Dice el biógrafo de Milley, que tituló su biografía El Loco, que Milley no está para el psiquiatra. Dice el parapsicólogo que habla con el perro muerto de Milley, que Milley no está para el psiquiatra. Dice Javier Milley, que dice Dios, con quien habla a través de Conan, su perro muerto, que Milley no está para el psiquiatra. Ayer asistimos una vez más a la exposición de modelos contrapuestos. En relación a la educación, la contraposición es muy clara, porque para Unión por la Patria la educación debe ser pública, de calidad, con presupuesto. Para la libertad de avanza, la educación pública es un gasto social que debe eliminarse. Es cierto que Unión por la Patria juega con ventaja a la hora de contraponer modelos educativos, ya que del otro lado lo educativo no estaría siendo una materia muy fuerte. Ni en la propuesta, ni en el currículum de los candidatos, ni de los militantes, ni de nadie de ahí. Massa presentó un proyecto de ley que busca aumentar la inversión en educación del 6% al 8% del Producto Bruto Interno de la Nación. Lo contrario de un ajuste. Y encima, vuelve a poner a la oposición en jaque usando la fuerza del enemigo a su favor. Es un maestro del Aikido. Ahora los que se pasaron la vida diciendo que la pobreza se resolvía con educación, se oponen a que se aumente el presupuesto en educación para resolver la pobreza. Tanto Patricia Ulrich como Milley quedan literalmente desnudos en su hipocresía. Con una diferencia, por supuesto. La diferencia es que Patricia queda desnuda en su hipocresía y Milley queda desnudo al lado de su hermana. Massa enfatizó en el acto que la visión peronista de la educación tiene como eje la educación pública gratuita de calidad y federal. Y que este tipo de educación es vital para el desarrollo del capital humano en la Argentina. La educación pública es a la Argentina lo que la zanahoria a una tarta de zanahoria. Tenés que dejar de inspirarte mientras cocinas. La Argentina sin educación pública sería una Argentina sin premios Nobel, sin satélites propios, sin vacunas. Sería como un gran búnker de la libertad avanza. Qué espanto, nadie coge. Massa instó a todos, independientemente de su origen político, a apoyar el proyecto en el Congreso, especialmente contra una oposición que quiere recortes en la educación. En la Escuela Argentina de Contorsionismo ya empezaron los cursos rápidos para diputados peronistas cordobeses esquiaretistas para que vean cómo se las arreglan para votar en contra. Massa criticó las propuestas de la oposición como el voucher y enfatizó la necesidad de expandir la oferta universitaria pública. Queremos invitarlos, dijo Massa, a que planteen con claridad lo que está en juego. Porque alguno gritaba por ahí, voucher, como si los pibes a la hora de ir a elegir universidad necesitaran un ticket canasta. Esta mención retro de Sergio Massa viene muy bien. Los ticket canasta fueron una medida implementada en Argentina para brindar asistencia alimentaria a través de vales o tarjetas que podían ser utilizados para comprar productos de primera necesidad. Muchos de nosotros recordamos que los ticket canasta se llegaron a usar como moneda la misma propuesta económica que ahora Milley presenta como lo nuevo, lo que supuestamente no fracasó. Estamos hablando de la convertibilidad de Cavallo. Lo mismo que proponen ahora con el nombre de dolarización. Por eso, cuando te digan que van a votar a Milley porque todo lo demás ya fracasó, hay que recordarles que lo que de verdad fracasó en Argentina fue justamente la propuesta de Milley. Esto es realmente como el pádel, ¿no? Una moda de los 90 que volvió más cara, más cheta, con jugadores nuevos, pero con los mismos técnicos. Massa destacó también la importancia de integrar robótica y programación en las escuelas y promover carreras cortas vinculadas a la industrialización. No, lamentablemente, influencer no es una carrera. La educación es la piedra angular para el desarrollo de una nación y su gente. Que Unión por la Patria se pare firme, no solo en la defensa de la educación pública, sino también en su promoción, en su mejora, en que tenga más presupuesto, es fundamental para contrastar los diferentes modelos de país que están en juego en las próximas elecciones. De un lado, Unión por la Patria te propone más y mejores escuelas y universidades gratuitas. Del otro lado, menos y más caras. Mentira, Peroncho, nada de gratis, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, pero en tu propuesta vos querés que yo pague impuestos y además pague la educación. No, no estás entendiendo. En mi propuesta hay un voucher que te da la libertad. Vos con la libertad vas a la escuela. No, vos no entendés porque sos un bruto. Aumentar la inversión en educación es un paso firme hacia la consecución de los objetivos históricos del peronismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El esfuerzo por llevar la inversión en educación del 6% al 8% del PBI demuestra una clara intención de fortalecer nuestra nación desde sus cimientos, formando ciudadanos más preparados y comprometidos con el proyecto nacional. No puede ser que un maestro cobre menos que un diputado. Estoy de acuerdo, justamente por eso presentamos este proyecto para aumentar el presupuesto educativo. No, 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 eso es populismo. Están haciendo política con la plata del pueblo. En este mundo de transparencia digital y positividad excesiva entendemos este espacio de reflexión humorística como un oasis. Peroncho Delivery quiere ser ese respiro en el desierto del burnout informativo. Pero, por supuesto, mantener esta transparencia crítica no es gratis. Al igual que el exceso de positividad nos agota, la falta de apoyo puede agotar a Peroncho Delivery. ¿Ustedes quieren ser solo espectadores en esta sociedad del rendimiento? La verdad, no lo creo. Por eso los invito a unirse a nuestra comunidad organizada de suscriptores. Al dar ese granito de arena, no solo vas a estar aportando económicamente, vas a estar también construyendo un nosotros resistente. Esa es la diferencia entre ser parte de la solución o ser parte del ruido. Si esta arenga biunchulhaniana llegó a tu corazón, entra a peroncho.com.ar y suscribite o hace una aporte a la gorra. Todo suma. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa, soberana y alegre. Gracias especialmente a Omar Otero, que nos ves desde Michigan, en Michigan, Estados Unidos, tierra de Eminem. El gran rapero que en su mejor canción dice, Mirá, mirá, si tuvieras un solo tiro, una sola oportunidad para alcanzar todo lo que alguna vez quisiste en un solo momento, ¿Votarías a Maza o lo dejarías ir? Muchas gracias a Álvaro Lechaga y a Eric Bernando. Gracias totales. Está tremenda la interna del peronismo cordobés porque hay un sector de Hacemos por Córdoba que le factura a Schiaretti su cercanía con Carlos Melconian y sus coqueteos constantes conjuntos por el cambio. ¿Qué pasó? El ministro de Finanzas de Schiaretti, Osvaldo Giordano, se dejó ver en primera fila junto a Patricia Bullrich en la Fundación Mediterránea. Schiaretti está jugando a dos puntas como Franchella en naranja y media. Una referencia retro de cuando pagábamos las cosas con tica y canasta. La noticia es que es la primera vez en mucho tiempo que, desde adentro, le critican algo a Juan Schiaretti. Y fue desde adentro, muy adentro. No desde adentro, desde los que estaban con el kirchnerismo y se fueron a cambiar el peronismo desde adentro y terminaron más schiarettistas que quemar monte nativo. No, no, no. Desde adentro, adentro. Desde el del azotismo. Hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo porque todo indica que asume Martín Llargora y comienza una nueva etapa en el PJ cordobés. Es más, hay peronistas cordobeses que tenemos la esperanza de que vuelva a existir un PJ cordobés. ¿Te imaginas? Luego de que la elegida por Milay para ser canciller Diana Mondino defendiera la postura británica sobre Malvinas al sostener que los derechos de los isleños serán respetados, legisladores de todas las fuerzas políticas que no quieren legalizar el incesto salieron a criticar duramente a la libertad avanza. El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, de Unión por la Patria y excombatiente de Malvinas, destacó sobre los dichos de Mondino que, Por supuesto, desde la libertad de avanza ya salieron a aclarar que Mondino no se refería a eso, sino a un voucher de soberanía en el que están pensando como un método para frenar la inflación del populismo. Bueno, obvio. Solo a unos ignorantes se nos puede ocurrir que decir los derechos de los isleños serán respetados significa los derechos de los isleños serán respetados. Estamos enfermos de literalidad. El ministro de Obras Públicas y funcionario que más se está poniendo al hombro la campaña, Gabriel Catopodes, realizó un paro activo en todas las obras públicas del país. La medida se llevó a cabo a las 10 de la mañana de hoy, durante 30 minutos en defensa de la obra pública, que se ve amenazada por la propuesta de Milay de eliminarla y la propuesta de Bullrich de reducirla. O sea, todos los hombres y mujeres que están trabajando en la obra pública en Argentina, hoy pararon durante media hora. Y esa media hora fue como un tráiler de cómo serían sus vidas si ganan Milay o Bullrich. O sea, sin trabajo. Patricia Bullrich defendió su propuesta de eliminar el kirchnerismo y sostuvo que eso no es antidemocrático. Es más, según ella, eliminar el kirchnerismo sería un humanismo, ¿no? Porque ahora Patricia aprendió la palabra humanismo y le estaba aplicando a todo, ¿no? Quiere frenar la inflación con humanismo, todo con humanismo. Qué rico este vino humanista. ¿Puedo pedir una porción más de papas humanistas? No, no sabés lo que estuve leyendo este fin de semana. Un coso de humanismo. 2.797 son los días que lleva ilegalmente detenida la compañera Milagro Sala por luchar por la dignidad del pueblo juqueño. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. El 21 de septiembre hay Primavera Peroncha en el Sindicato de Maravillas de Córdoba. Florecerán mil flores y te espero ahí. El 22 de septiembre estamos en Villa Ciudad Parque. El 25 de septiembre en Formosa, en la Feria Libro de Formosa. Voy a actuar en Formosa. Completo el mapa de la Argentina. Ya sé que a nadie le importa un carajo eso, pero para mí es un montón. Voy a haber actuado en todas las provincias de la Argentina. Eso va a ser el 25. Bueno, y hay más fechas. El 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después San Clemente, San Martín. Entra a peroncho.ar. Hay un montón de shows. Seguramente que en el lugar del país donde estés, hay un show cerca. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna. Diana Mondino toca a un pobre por primera vez. ¿Cómo reacciona? Puesto número 3. No importa tu nivel adquisitivo. Lo que importa es lo de adentro. ¿Sabés la de plata que vas a hacer vendiendo órganos si ganamos? Puesto número 2. Ay, ay, esta mancha no se quita. Puesto número 1. Le da un shock anafiláctico. Explicación para libertarios. El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave, potencialmente mortal, que puede ocurrir rápidamente tras la exposición a un alérgeno al que una persona es extremadamente sensible. O sea, el chiste no es que Diana Mondino usa una taser contra una tal Ana de apellido filáctico, sino que Mondino es alérgica a los pobres. Estamos muy agradecidos con nuestro público, que claramente es más peronista que comer mandarina de postre. Para mañana la consigna es la siguiente. Atención. Milley y Bullrich graban una sitcom. ¿Cómo se llama la serie? O sea, tienen que agarrar nombres de series verdaderas y pasarlas a... Bueno, ya saben. Participá con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Chicos, les pedimos, nos juntamos un ratito, que queremos conversar un poquito con el resto de los compañeros. ¿Les parece? Hacemos una pausa y nos juntamos acá en la esquina. Acompáñenme, vengan. Estamos haciendo esta asamblea en cada lugar de trabajo para explicar y contar, bueno, lo que está en riesgo en la Argentina si se para toda la obra pública, si se frena toda la obra pública. Y ustedes ya lo vivieron. Ustedes saben que hay sectores, candidatos, que están diciendo que el Ministerio de Obras Públicas hay que cerrarlo, que hay que dinamitarlo. Es que si el trabajo van a eliminar el trabajo de todos nosotros. Es simple, quedamos todos sin aguro. A nosotros nos parece que esta discusión no es de políticos. que esta discusión no es para que la demos en la campaña política entre los políticos. Esta discusión la tenemos que dar entre nosotros. Esta discusión la tenemos que dar en la raviolada del domingo o tomando unos mates con la patrona mañana tempranito o hoy a la noche cuando llega el pibe de laburar o de jugar al fútbol poder charlarlo. Y nada, agradecerles y comprometerlos a que demos la discusión que tengamos que dar y a que defendamos nuestro laburo. Gracias. Gracias.